¡Buenas noches! ¡Somos de... ¡Somos de... ¡Somos de Primera! ¡Somos de Primera! ¡Somos de Primera! ¡El día es de Primera! ¡Es 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 de primera! Señores, señoras, gracias por venir. Por fin una cosa buena en el fútbol. ¡Vamos a ganar! ¡Lo merecemos! ¡Y lo vamos a disfrutar! ¡Campeones! 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 ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Venido a quien se lo agradezca! Señores, por el 1, venido de la huerta murciana, Andrés Camino. Pero no. ¡Grande, Romero! ¡Grande! ¡Grande! Con el 2 lleva pegando pelotazo en este campo media vida. ¡El Capi, Pepe Romero! Seguimos con Producto de la Casa Otro que sabe lo que es sufrir aquí ¡Alí, Alí! Somos tan buenos que tenemos dos números tres Con el tres Alí y con el tres Jonathan Pitu Piedra Meclamos en Mojo Picón con el Pulpo Gallego Y nos salió David Suárez Con el cinco, grande y bueno como el solo ¡Fran Serrano! Nos quitamos el sombrero para recibir con el seis A todo un señor ¡El seis Alberto! Sonrían, sonrían, que viene la sonrisa ¡El canario, el siete! ¡Fran Lúñez! Con el ocho, podría haber sido Torero por el nombre Pero no, futbolista ni de los buenos Vino a echar una mano y aquí ha ligado ¡Fer Gano! Con el nueve, el fútbol no le ha hecho justicia Lleva más goles de lo que dice la cabra Se nos ha gritado que mueve el jante de luchador ¡Gosel, el luchador! ¡Biwi! ¡Fran Lúñez! ¡Ojo! Este es de la casa ya, eh Con el E, dice que la puerta es finir Yo digo que de Medilla ¡Mucha magia! ¡José Antonio! ¡Fran Lúñez! ¡Fran Lúñez! ¡Fran Lúñez! ¡Fran Lúñez! ¡Fran Lúñez! ¡Fran Lúñez! Un poquito de silencio. ¿Podéis aplaudir? A ver cómo. ¡Vamos! ¡Más! 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 ¡Con el 11! ¡Miré García! ¡Vamos! ¡Miré García! ¡ faultos! Los mejores linos de la Rinoja, maduran poquito a poquito. Con el paso de los partidos cada vez más grande y con el 12. ¡David Hernández! ¡Golón! ¡Simeón! 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 ¡Vaya la voz y me echa la mano! ¡Ves! 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 ¡Si alguien se atreve que le meta un gol! ¡José Sanferro! ¡Saisón! El número 14 es de los grandes. A veces no se les ve, pero cuando salen hacen cositas maravillosas. ¡Javi! ¡Bien! Sigo aquí, sigo aquí. Con el 15, Dani Martín del Plato. ¡Ojo que viene la salsa! ¡Ojo que viene Nico! ¡Nico Santos! ¡Ojo! 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 Viene 17, que nadie le dé una patada que se las ha llevado ya a todas. ¡Sergio! ¡Se volvió! ¡No! ¡No! ¿Ahora quién viene en el día 18? ¡Ahora 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 quién viene en el día 18? ¡Presidente! ¡Presidente! Mis directivos, hoy tenemos la suerte de que están con nosotros muchos de los familiares de los directivos, la mujer y nuestros propios hijos, sois el motor, el motor, nos aguantáis en casa, no hacemos más que robaros el tiempo y ese apoyo que nos dais, ese déjalo para el día siguiente, vete al club e intenta mejorarlo. Muchas gracias a todos, a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Segundo, mis directivos, directivos que se unieron sin ninguna necesidad, ya sabéis todos que aquí lo hacemos todo de forma incluyente, cada uno tenemos nuestras profesiones, lo ganamos la vida muy bien. Y se metieron conmigo en este proyecto hace más de 7 años para profesionalizar el club, quitar una deuda impresionante que teníamos, mejorar el club en todos los estamentos, seguir trabajando con el fútbol base. Hemos traído el Real Madrid, hemos jugado entre yo y hemos accedido. No me quiero, no me puedo, no me quiero, no me puedo, no me puedo olvidar los dos directivos que nos dejaron antes de tiempo. Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Mañana entrenamos. ¡Vámonos! Vamos a ver. Daros la gracia a todos por hacer realidad un proyecto tan ilusionante, tan bonito. Es verdad que cuando llegamos la temporada pasada había una situación complicada. La pudimos revertir entre todos y este año comenzamos este proyecto desde la ilusión. Quiero agradecer absolutamente a todo el mundo, desde la ciudad autónoma, la consejería, todos los compañeros que han trabajado al lado en el cuerpo técnico, instalaciones, los compañeros evidentemente del equipo que han sido los verdaderos protagonistas en este pedazo de proyecto y ustedes que les tocaba disfrutar y prepárense. Tienen que seguir disfrutando el oro y prevé negra. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!